¡Muchas gracias! La verdad es que me hizo llorar. Bueno, a mí en lo personal me hace llorar, recordar cosas. La verdad es que cuando él me convence, pues lo vi tan emocionado y luego estuvo batallando para buscar los recursos y de convencer a alguna gente que le ayudara. Yo nunca quise meterme en el tema. Le dije, lo voy a ver hasta que lo tenga. Y hoy lo veo por primera vez. Entonces, me impresionó como la creatividad de Fernando. Quiero agradecer su presencia, agradecer la presencia del ingeniero Jaime Rodríguez. Porque tenían, yo creo que ahí manejaban todo lo del... Pero tengo que hacerlo, debo de hacerlo. Sí, ¿por qué no? Yo creo que sería interesantísimo el primer gobierno independiente. Sería una secuela que valdría la pena echar la cabeza y el corazón.